¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! Ahora sí, hazte un hit sexy. Ahora sí, pinche Adi. Tengo piedras en el corazón. Tengo piedras en la mente. Me siento en el odio. Mi anima escorre cuando escucho tu voz. No te quiero hacer es mi adicción. ¡Se caí perdon även y no traFS! Y si te m mitigó yo. Más por el cuerpo veo que ya no está fuera. Ya no se cuento el corazón, siempre te quede una vez la así con calma. Ya te puedo volver a verlo. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete!